El ferrocarril en República Dominicana. Desde la mitad del siglo antepasado, a partir de las gestas restauradoras de 1863 a 1865, nuestros gobernantes tuvieron la gran visión de utilizar en República Dominicana el maravilloso instrumento de comunicación como lo fue el ferrocarril. En esa época, se desarrollaba el ferrocarril en los Estados Unidos y en Europa, colocándose cientos y cientos de kilómetros de vía ferro para unir los centros industriales de estos países con los puertos y con los centros de producción de materia prima. En nuestro país, conocedores de nuestro gobernante, comenzaron los planes y concepciones. Comenzaron finalmente las diligencias para poner en funcionamiento los trenes de República Dominicana. Distintas firmas europeas se interesaron en financiar este proyecto. El primer ferrocarril, Sánchez-La Vega, con sus ramificaciones, unos 130 kilómetros, estuvo a cargo de una compañía privada escocesa. El segundo, Puerto Plata-Santiago, 68 kilómetros, estuvo a cargo de la compañía estatal de ferrocarril dominicana. Fue financiado por la Casa Bancaria Westenburg, de Holanda. Esta línea se inauguró en 1897 en Puerto Plata y en Santiago, el 16 de agosto, con la presencia de Ulises Heróz, de Ulises. En el año 1906, siendo presidente Ramón Cáceres, se firmó el contrato de la extensión en ferrocarril hasta Moca, puesto en funcionamiento el 24 de octubre de 1909. En los años 50, vimos con indiferencia el desmantelamiento de la vía feria por parte del gobierno de Trujillo, con la aparente intención de utilizarla en los ingenios de caña. Pero la verdad es que fue con la intención de centralizar la economía en Santo Domingo y matar económicamente las distintas ciudades del país, incluyendo el interior. Luego de esto, Ciudad Trujillo, que era el cuarto puerto de carga, pasó a ser el primero, a poco tiempo después de desmantelar el ferrocarril. Aún se conservan los restos de Moca del antiguo ferrocarril. Es un elemento de gran valor histórico y cultural. El parque del diadulto.